¿Cómo te llamas? Andreina Andreina se llamaba Hola Hey Daywings, ¿qué te pasa? La verdad es que hoy estoy muy triste Sé que muchos de ustedes están viendo los videos y no se suscriben Y eso me pone muy triste Pero no pasa nada, en este canal en Daywings creemos en la abundancia Por eso recomiendo el libro Vivir con Abundancia de Sergio Fernández El cual nos demuestra que la esencia de la naturaleza es abundancia Y la escasez es simplemente anomalía Ya sea abundancia de abundancia o abundancia de escasez Lo que prima es la abundancia El autor nos recuerda que vivir una vida abundante es lo natural Y llevar a la práctica las leyes de la abundancia hace todo mucho más fácil Y hablando precisamente de abundancia, nuestra aventura de hoy es conocer una de las 7 maravillas de Costa Rica Voy a darles unas pistas para saber si pueden adivinar a qué lugar me refiero Y ahí les va la primera pista Es una zona mundialmente conocida por su reserva biológica Bosque Nuboso Muy atractiva para turistas y naturalistas Específicamente para esas personas que les gusta venir a hacer un avistamiento de aves O simplemente vida silvestre en general La segunda pista es que el 50% Imaginen, el 50% de la flora y fauna se encuentra en este paraíso natural Para todas aquellas personas que les gustan las orquídeas Aquí pueden observar una gran variedad de especies de orquídeas en su estado natural Como lo pueden observar, literalmente esas orquídeas están sobre los árboles Pueden disfrutar de estas imágenes y estas plantas por acá Y la tercera es exactamente famoso por sus actividades extremas Y por sus increíbles experiencias Ya sabes de cuál lugar te hablo Claro, porque lo he visto desde la miniatura Por supuesto, te hablo de Monteverde Estos bosques de Monteverde son tan nubosos Que cualquier persona puede hacer su película de terror por aquí ¡Suscríbete al canal! Este hermoso árbol que tenemos aquí es un ficus, ellos se forman porque una ave literalmente llegó, se comió un higo, se posó sobre el árbol y defecó la semilla. Esa semilla básicamente va creciendo y ahogando al portador y llega al punto en el cual se puede formar un árbol de estas dimensiones. Definitivamente aquí hay bastantes árboles de fico, este es otro y el grosor es tan extenso que se puede ingresar dentro del tallo del árbol. Vamos a ver qué tal. Tenemos unas lianas como la de Tarzán y es una lástima también verdad verlo desde el punto de vista que estamos dentro de un árbol que está literalmente muriendo. Pero, ¿qué tal a ustedes? ¿Les gustaría tener esta aventura? Un asunto muy interesante es que cuando vienen a caminar en estos bosques siempre, siempre hay unos pares de ojos observándonos, ya sea de algunos animales o simplemente algunas personas. Pero sí es importante tener un rato de silencio para poder escuchar las aves y los animales que se encuentran dentro de este bosque. Tuvimos que hacer una parada obligatoria para observar la formación peculiar de este árbol. Es un poco místico como las lianas fueron entrelazando todos estos árboles hasta obtener esta formación que podemos ver ahora. El bosque de monteverde Un dato para tomar en cuenta es de que en Monteverde existen varias reservas biológicas de bosque nuboso. No significa que solamente haya una y aquí existen, como es un bosque primario, básicamente se pueden encontrar árboles de 100 hasta 500 años. Y si vienen en temporada de enero a junio, se pueden encontrar varios quetzales, ya que hay muchos frutos que se producen durante ese tiempo y los quetzales vienen aquí a comer durante esa temporada. Y bueno amigos, también por aquí hay un puente colgante, bueno, es semicolgante, ya que este puente tiene una base en el centro y tiene cierto grado de movilidad, pero no son tan colgantes como los puentes que vimos en el Parque Místico. Si no has visto el video, te lo dejo por acá. Definitivamente ese es un punto que tienes que venir para disfrutar del paisaje y tomarte tus fotos. Entre las actividades que se pueden realizar en Monteverde están las caminatas por los bosques nubosos, los puentes colgantes, la escalada de árboles, teleféricos y muchas otras actividades más. El día de hoy nos vinimos a Parque Extremo a realizar unos cables de canopy, un rappel de 30 metros de altura y un Tarzan Swing, que de hecho y confieso es el que más le tengo temor, pero no hay problema, aquí todo es seguro. Las instalaciones de Parque Extremo serían estas de aquí, que tienen una X grande roja que dice peligro, no entre, pero no hay problema, todo es muy seguro. Los costos para las actividades para nacionales es de 32 dólares y de 54 dólares para extranjeros. Y aproximadamente la duración de las actividades es de unas 3 horas, 2 horas y media aproximadamente, para tomar en cuenta. Empezamos con la primera aventura, según tengo entendido, para este tipo de actividad en lo que respecta a canopy, generalmente se va de forma gradual, es decir, se empieza con el primer cable, que es una distancia un poco moderada, corta, para que las personas de cierta manera se quiten ese miedo, si es la primera vez que lo hacen o simplemente tengan una noción de lo que se espera. Y conforme se va avanzando con los otros cables, se va haciendo la distancia mucho más extensa. Así que vamos con la primera y vamos a ver qué tal nos va. La realidad es que es bastante alto las torres y también da mucho vértigo. Entonces, al principio, si no has hecho ninguna de estas actividades, puede darte un poco de temor, pero poco a poco se van haciendo las cosas un poco más sencillas y adaptables. Y vamos a ver qué tal va. También se requiere un poquito de condición porque aquí está subiendo bastantes cuestas, pero por lo demás, la escena es súper, súper recomendado. ¡Suscríbete al canal! Estamos con el rappel, según tengo entendido, es una torre y estamos subiendo esta torre por acá. No estoy seguro si se pueda grabar porque tenemos estos guantes y pues sosteniendo la cámara sí se hace un poco complicado. Sin embargo, vamos a ver qué se puede tomar. Vamos a ver qué podemos grabar. Están ensamblando a Andreina para hacer el canopy a una altura de 30 metros. Sin embargo, pareciera como que sí fuese más. Vean qué altura. Esta misma torre es donde se hace el Tarzan Swing y también el rappel. Para que sepan que es básicamente la misma torre. Esa torre de allá es básicamente donde bajamos y nos hicieron llegar hasta acá. Andreina, ¿estás lista? ¿Lista? ¿Quieres decir algo? Sí. Hola amigos, recuerden suscribirse y pulgar arriba para este video. ¿Estás lista? ¡Tres! ¡Mira la cámara! ¡Nos vemos! ¡Mira la cámara! ¡Ey, Bibi! ¿Cómo estuvo el Tarzan Swing? ¡Ey, Bibi! ¿Cómo estuvo el Tarzan Swing? Creo que todo el mundo tiene que hacer esto porque se siente como ¡guau! Y luego se siente muy bien. ¿Entonces lo recomiendan? A pesar de que la persona pueda sentirse un poco asustada o con temor, ¿cómo exactamente se vence ese miedo? No pienses en eso, solo hazlo y luego se siente orgulloso de ti. Ese es un buen consejo. Finalmente llegamos al tour que estaba esperando, que es el Tarzan Swing de 50 metros de caída con 90 de desplazamiento. Así que, pulgar arriba. ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué, amigo, a la cuenta de tres? ¡Mira! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Sí! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos y amigas podemos concluir que Monteverde es una tierra de actividades extremas y de reconexión con la naturaleza. Un like así de grande por el esfuerzo. Si te gustó alguna toma, suscríbete para seguir conociendo lugares juntos como este y nos vemos en el próximo video. Pura vida.